Top 10 Toyota Aparta Jedovic, que sales en la foto Musa Diagne, ha vuelto a sonreír 8, pincelada de chachismo sobre la bocina ¡Chof! ¿Por quién es tan bueno, chacho? Parra, atrás, adelante Abrínez ¿Y qué son 10 metros para Sergio Rodríguez? ¿Cómo no vamos a ser chachistas? Eli John Indiaye, con pleno derecho en rotación Lo que rotó poco fue este balón ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué gorrazo! Sobre la zurda de Will Thomas del Senegalés En la 6, la contra conducida por Nicola Provitola Satoransky pensó que la bola le llegaba Lo creímos todos Pero exquisito reverso Y asistencia para ese 4x4 de marca Nicola Kalinic La técnica al servicio del ingenio ¡Dinamítola! ¡Qué pase! Fundamental Melvin Edging para Unicaja Finalista en defensa con el robo A la carrera en Sociedad con Perry ¡Allá va! ¡Pum! Imponente salto Un despliegue físico demencial 4, el MVP Movistar Como si nunca se hubiera marchado Facu Kampasso jugando al 4 en raya ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Sensacional! ¡Qué asistencia para Gavidec! Un haz de luz en un bosque tupido Un golpe seco de muñeca Murciano de adopción ¡Bienvenido de vuelta a la Liga Endesa, Facu! 3, Ucan Murcia con físico y talento Primero con el taponazo de Nemanja Radovichaili Mandiok Y después con este triplazo Delude Joakansson en transición ¡Viva Suecia! ¡Bang! Simon Virgander también sale en los créditos Te deseo lo que te mereces 2, Gerson Jabousel No recoge pasajeros Un mercancías en marcha 5 segundos para adentro Entre 3 sombras verdes Brutal su mate ¿Cómo puede mover ese cuerpo a esa velocidad? Y lo mejor de este Top 10 Toyota Lo firma el mejor defensor de Europa Penetra Jabari Parker Va hundir la Bilya Hernán Gómez Pero ¡Tabares! Impone su peaje ¡Vaya chapa! Y qué reactividad Dos saltos en el mismo segundo Y sin más apoyos No, 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 no No hay cordura Con Eddie en la pintura Top 10 Toyota Lo bueno empieza ¡Suscríbete al canal!